90 grados, muchas gracias por la invitación. Y el día de hoy vengo a hablarles de un tema que nos interesa a todos y esto es la declaración anual, que también debe de interesarle mucho a los servidores públicos. Bueno, hay una problemática, una corrupción que se ha estado suscitando a través de un artículo denominado 3B de la Ley de Coordinación Fiscal, por medio del cual la autoridad mitigó un problema que se venía generando en los años 2013, 14, 15. Este problema consistía en que los patrones, siendo secretarías, gobierno del Estado, ayuntamientos, para estatales, para municipales, hacían el cálculo y la retención del impuesto sobre la renta que le correspondía a los trabajadores, sin embargo no lo enteraban a la federación. ¿Por qué no lo enteraban? Porque obviamente había un plazo en el cual ellos recibían el ingreso y el Estado tardaba en cobrárselos. En 2015 la autoridad detecta este problema e integra un artículo 3B en la Ley de Coordinación Fiscal, por medio de la cual le permite de manera legal participar del 100% de este ISR que se le retiene a los trabajadores, servidores públicos. ¿Cuál fue el problema para 2016 y 2017 que estuvimos viendo? Fue que la Secretaría de Educación Pública del Estado de Michoacán, gobierno del Estado, empezaron a hacer retenciones excesivas a los trabajadores. ¿Por qué hacían estas excesiones de retención de ISR? Bueno, porque ellos participaban en un 100% de la retención. Con esto lo que estaban haciendo era hacerse de un presupuesto mayor a través de las propias retenciones de los trabajadores. Ahora, tú si eres trabajador servidor público, te recuerdo que en el mes de abril puedes presentar tu declaración anual y puedes presentarla hasta por los últimos cinco años. Con esto te digo que si presentamos tu declaración 2015, 16, 17, es muy probable que esas retenciones excesivas hechas a partir de este artículo 3B de la Ley de Coordinación Fiscal resulte un saldo a favor el cual tú puedas solicitar sin mayor inconveniente. Hasta aquí esta nota, espero que les sirva de mucho y hasta luego. Licenciado, yo quiero preguntarte un tema. ¿Qué puede hacer en un determinado momento pues una persona que tiene interés, que puede, que tiene algún problema, valga en ese sentido, legal, pero en tema fiscal? Mira, el trámite actualmente es muy sencillo. Afortunadamente el sistema de administración tributaria se ha modernizado bastante y hay un trámite en línea que se llama SAT-ID con el cual se puede generar la contraseña del RFC. Con esta contraseña del RFC, un profesional, en este caso un contador o un licenciado, con conocimiento, puede hacerte una revisión de tu estatus fiscal y determinar si en un momento dado tú tienes algún saldo por pagar. ¿Ustedes los pueden asesorar en un determinado momento? Nosotros los podemos asesorar a través del colectivo michoacano. ¿Dónde los pueden localizar? Estamos, formamos parte del colectivo michoacano AC y nos pueden encontrar en redes sociales. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Pues ahí fue el licenciado Martín Vargas Contreras en este espacio de opinión, en opiniones y respuestas en voz de los expertos y en esta ocasión en temas jurídicos y desde luego, fiscales.